Música Hay quien que las asan el sol, ¿verdad? Cuesta mucho Música Faltan bastante la luz Música 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 desde ayer echar cebolla y chips pues no se si lo va a apartar que le voy a echar a esa masa? aceite solo aceite hay gente que no que no cuece el maíz con ceniza solo lo cuece es el maíz que es amarillo tiene que ser cocido el maíz con ceniza y 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